Ya no quiero volver A ese mundo de ayer Porque hoy le entrego al Señor Mi vida sin temor Porque la vida sin Dios Muy pronto se acaba Siento un gozo al recordar Cuando fui bautizado En el nombre del Padre Y la presencia del Hijo Y del Espíritu Santo Que me dieron nueva vida Mis pecados fueron perdonados Lo Santo del Cielo me espera Hoy tengo nueva vida Nacido del Padre Hoy tengo un camino Gracias a mi Cristo Hoy tengo un camino Gracias a mi Cristo Siento un gozo Al recordar Cuando fui bautizado En el nombre del Padre Y la presencia del Hijo Y del Espíritu Santo Que me dieron nueva vida Que me dieron nueva vida Mis pecados fueron perdonados Los santos del Hijo Los santos del Cielo me esperan Hoy tengo nueva vida Hoy tengo nueva vida Nacido del Padre Hoy tengo una vida Hoy tengo una vida Gracias a mi Cristo Hoy tengo un camino Gracias a mi Cristo Hoy tengo una vida